¡Vamos! Soy pura mexicana, nací en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. México querido, que linda es mi bandera, que alguno la mantilla le partió el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre es por ti daré Dios! Soy pura mexicana y nunca le he dejado, si quieren informarse la historia le dirá. Que México es valiente y nunca se ha dejado, y da la democracia también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre es por ti daré Dios! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!